A partir del 18 de diciembre, oficialmente Girón tiene cuatro candidatos a la Alcaldía. Con esa certeza, como medios de comunicación, Visión al Sur y Achiras, el lunes 19 de diciembre se entregaron oficios a los cuatro candidatos e invitó a una reunión a ellos o delegados para el martes a las 9 de la mañana en la que se explicó los espacios de entrevistas que se abrirán y se procedió al sorteo de las fechas. En Girón está definido que durante todo el mes de enero se desarrollarán las entrevistas los lunes y martes, y en Santa Isabel los días miércoles, jueves y viernes, arrancando desde el 28 de diciembre y concluyendo el 2 de febrero. En el citado cantón son siete los aspirantes. Todas las programaciones de entrevistas arrancarán desde las 20 horas 30. Los candidatos o delegados expresaron sus buenos comentarios sobre la propuesta de los medios y la organización. Muchas gracias por abrir este espacio. Es importante que la ciudadanía conozca los planes de trabajo de cada uno de los candidatos para que pueda tener una mejor visión y pueda ejercer su derecho al voto. Mis respetos y mi reconocimiento como medio público serio, el que sí es respetar el código de la democracia, porque el día de ayer ya somos candidatos en firme, pero según la última información tenemos una semana más que podemos decir que una asistada en el Azul. Hagámoslo con altura y de corazón que nuestra misión, negra y trónica, es la falta de servicio al Giron. En Giron hay mucha gente que se hace llamar medios informativos, toman nombres, denigran nombres. Y para decirle la verdad es el único medio de comunicación en el cual Giron está puesto el punto para poder saber y conocer a los candidatos. Entonces yo agradecele porque sé que son personales capacitados y sobre todo que van a ser equitativos en el momento del debate. Es como hay otros medios de comunicación que haciéndolo quedar rimado a los candidatos. Y eso es, no quede mal el candidato, sino que queda mal el cantón. Porque me dicen, es cantón, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren. Y no hay noticias que están ligadas a esto. Entonces sí sería bueno de que nosotros como participantes de aquí no tratemos de llegar. Yo creo que cada quien tenemos el don de llegar a las personas. Cada candidato a alcalde contará con dos entrevistas. La primera que será biográfica para conocerlo. Y la segunda de propuestas y planes de trabajo destinada a todos los aspirantes a la alcaldía, concejalía y juntas parroquiales. Habrán además dos debates en cada cantón. Lunes 30 de enero entre candidatos a concejales de Girón y martes 31 entre candidatos a alcalde de Girón. Miércoles 1 de febrero debate entre candidatos a concejales de Santa Isabel y jueves 2 de febrero debate entre candidatos a alcalde de Santa Isabel en Girón. Tras el sorteo de las fechas, hubo aceptación de las partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!